... Estoy aquí como promotor de la Sobería Nacional del municipio de Atoyat. La verdad me da mucho gusto tener a nuestro candidato a gobernador por Morena, a nuestra candidata a diputada general, y también a mi profesor, mi maestro, el maestro Fortunato, como candidato a diputado local. Muy bienvenido a Ticuí. La verdad que es un pueblo productor, productor de mango, coco, varios ganaderos, muchos, pero también hay mucha pobreza aquí en el Ticuí. Yo, al anfitrión de la casa, que aquí está presente el señor Gómez, hace poco tuvimos una pequeña charla, y yo le decía por qué Morena era la opción. Y la opción es Morena simple y sencillamente porque Andrés Manuel López Obrador es el político que ha estado en la lucha ya desde hace muchos años, y es el político que de alguna u otra forma ha sido el más congruente en toda la historia. Aquí, compañeros, hay dos opciones. Los mismos de siempre, y cuando digo los mismos de siempre, es aquellos que hicieron el Pacto por México. Y está Morena, que es una opción de cambio verdadero. Aquí se trata, no tan solo, de ganar una presidencia municipal, o una regiduría, o una diputación federal, o incluso la misma gobernatura. Este país va a cambiar cuando se cambie el modelo económico, compañeros. Cuando Andrés Manuel, en el 2018, asuma la presidencia de la República. Cuando el Congreso tenga diputados federales como nuestra candidata a diputada, o nuestro candidato a diputado local. Yo, como abogado, les puedo decir que a veces nosotros nos vamos nada más por el candidato a presidente municipal o el candidato a regidor, y no sabemos de la importancia que tiene un diputado local y un diputado federal. Les explico, compañeros. Cuando se reformó, sí, la Constitución, para poder entregarle el petróleo a los extranjeros, por parte de Peña Nieto, primeramente necesitaba hacer un pacto. Y hizo un pacto por México en el Congreso, en el Congreso de la Unión, que son 500 diputados, y hay 128 senadores de la República. ¿Sí? Necesitaban las dos terceras partes del Congreso de la Unión. Dos terceras partes. ¿Saben qué, compañeros? Lo consiguieron. ¿Sí? Les llegaron al precio a muchos diputados federales que se decían de izquierda, pero que cobraban con la derecha. ¿Sí? Y pudieron sacar la reforma energética. La lucha del general Lázaro Cárdenas de 1934 la hicieron pedazos en un dos por tres. ¿Por qué? Porque no teníamos diputados federales realmente comprometidos, comprometidos, por el progreso del país. Lo aprobaron ahí, pero ahora necesitaban también, como era una reforma constitucional, necesitaban que la aprobaran, la reforma constitucional, 16 congresos locales, entre ellos, el Congreso de Guerrero. Yo suponía que la reforma energética, al menos en Guerrero, no iba a pasar. Pero ¿saben qué bastó? Una llamada de Ángel Aguirre a los diputados locales y la mayoría, con sus zorrosas excepciones, aprobaron la reforma energética en el Congreso local de Guerrero. Y compañeros, no se confundan, porque muy seguramente ese diputado local de aquí, de un vecino pueblo, de San Jerónimo, a lo mejor les va a traer despensas, a lo mejor les va a traer cartón, a lo mejor unas mujeres van a decir que está guapo el candidato. ¿Sí? Ya saben lo que costó esa guapura en la presidencia de la República. Ya saben. Y es de sabios cambiar de opinión. Es de sabios cambiar de opinión. Aquellas que decían Peña Nieto en el colchón, pues yo creo que se desilusionaron porque ni lo llevaron al colchón y nos dieron la madre en el país. Así de claro, compañeros. Entonces seguramente vengan a decirles también los candidatos del PRI a decirles ¿sabes qué? Aquí está esto y dame. No, compañeros. El Congreso Federal y el Congreso Local son importantes. Ahí pasan las reformas. Y muy pocos de ustedes conocen a su diputado federal, a su diputado local. Les pregunto aquí a estos amigos del Ticuí. ¿Vino el diputado local o federal cuando tumbaron el puente, cuando se cayó el puente? No. ¿Vino aquí? Díganme porque a lo mejor si vino yo estoy engañado. ¿Vino? Que se escuche. ¿Vino o no vino, compañeros? No. No vinieron. No vinieron. ¿Sí? Nadie vino aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos sacaron la reforma que ellos ya querían. La reforma energética y la reforma educativa aquí donde están los maestros. Si ellos no hubieran aprobado la reforma, por ejemplo, el diputado local ahora que se está lanzando por federal, ¿sí? Del que se supone que es partido de izquierda, ¿sí? Él aprobó la reforma energética. La educativa. Y él aprobó la reforma educativa. ¿Sí? La aprobó. Y el que no me cree que vea las votaciones del Congreso local. Está en Internet. Ahí se ve quién aprobó la reforma energética y la reforma educativa. ¿Sí? Y solamente bastó una llamada de Ángel Aguirre para que les dijera a los supuestos diputados de izquierda voten por la reforma educativa y la reforma energética. Entonces, compañeros, en Morena tenemos prohibido, prohibidísimo, ¿sí? Dar despensas, dar cartón. Porque este país necesita una transformación nacional. Las cosas no van a cambiar ganando una presidencia municipal, ganando una regiduría, repartiéndose los puestos entre familias, peleándose la regiduría, dándoselas a las mamás, a los hermanos, ¿sí? El país no va a cambiar con eso. Aquí veo jóvenes. El país va a cambiar cuando se cambie el modelo económico. El modelo económico de nuestro país, ¿sí? Que desafortunadamente ese modelo económico que empezó en 1982 ha empobrecido a casi 80 millones de mexicanos. De un país de 110 millones de habitantes. Yo me doy por bien servido que de estas 70, 80 gentes que están aquí, son del Ticuí, nos ayuden a despertar a más gente. Nos ayuden a convencer a más gente. ¿Sí? En Morena está prohibida la dádiva. Si a mí me dicen, a mí me descubren dando una dádiva, me expulsan del partido. ¿Sí? Y ya no puedo pertenecer a Morena. Aquí también los compañeros. Entonces yo los invito, amigos y amigas del Ticuí, a que le den el voto al maestro Fortunato. Un maestro, la verdad, de los mejores que hay en la preparatoria 22. Un maestro que ha sido congruente y siempre ha sido de lucha. Tal vez no les dé cartón, tal vez no les dé despensa, pero él va a ser un realmente aliado en el Congreso estatal y un aliado de nuestro futuro gobernador, Pablo Almícar Sandoval, aquí presente. Que le den el voto también a mi compañera Leo. Candidata a diputada federal, les hago una pregunta. ¿Conocen a Silvano? ¿Lo conocen? ¿Su diputado federal por este distrito? ¿Vino aquí al Ticuí su diputado federal cuando necesitaba? A lo mejor aquí lo tienen, por aquí andan dando vueltas también. Entonces, compañeros, yo les pido también que voten por nuestro candidato a gobernador. Nuestro candidato a gobernador. ¿Sí? Vienen de una familia de lucha que siempre ha sido de izquierda en las buenas y en las malas y siempre han estado en esa lucha congruente en el pueblo de Guerrero. ¿Sí? Entonces, compañeros, ya me extendí, pero yo les pido su apoyo y su confianza. Muchas gracias. Muy buenas tardes.